Vengan para acá porque estoy con Julio Barrientos, asesor de Fiat Piazza, para contarte todo sobre la Toro. Sobre la Fiat Toro, es así. Qué camioneta hermosa. Buen día, ¿cómo te va, Túnez? Buen día a toda la querida teleaudiencia con mucho picante. Queremos, primero, quiero pedirte un segundito para mandarle saludos, si puede ser, a la familia Carrizo de La Cocha. Muy bien. Que la otra vez nos llamó y gracias a Dios también ya están en camino para obtener su cero kilómetro. Que leen. Así que le mandamos saludos, es muy grande la audiencia que tenemos por todo San Miguel de Tucumán y hoy, como decías, queremos hablarle de la Fiat Toro, que la están viendo ahí en pantalla, con su interior totalmente renovado, en su versión Volcano y Ultra. Podemos encontrar, por ejemplo, una increíble central multimedia de 10 pulgadas, una pantalla totalmente renovada y además también se duplicó el número de espacios de portaobjeto y se sumó un espacio para colocar el teléfono y el cargador inalámbrico para todos los modelos. Todo perfecto ahí. Es la nueva Toro, hablamos de la nueva Toro que ya es modelo 2022. Así es, invitamos a todos aquellos que quieran conocerla, por supuesto, a acercarse a nuestro local, a nuestro concesionario en la calle San Martín, 1172. Ahí la estamos viendo en pantalla, hermosa. Ponemos también el número, y te digo el número de teléfono para que se comuniquen, es 3816-287-949. Eso es, mirá, casualmente la otra vez me decía la familia Carrizo, estuvimos, me dice, como dos días para anotar porque lo pasaban, dice, y por ahí no tuvimos tiempo, no tenía, así que vayan. Estamos ahí en pantalla. A buscar para anotar el numerito. A notar, sacan una foto a la tele. También, también, para enviarnos un mensajito y acceder. La nueva Fiat Toro, cualquiera de los modelos, ustedes la pueden obtener con un anticipo mínimo del 20%, ¿sí? Muy bien. Nada. Nada. El 20% y en una financiación en cuotas totalmente en pesos y sin intereses. Buenísimo. Anotan el teléfono, 3816-287-949. Julio, muchísimas gracias. Gracias. De acá, chicos, nos vemos.